César Solano Cortés 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 Y convencido yo estoy para servirte mi Rey Llena mi vida, llenala de amor Por las almas perdidas, llenala Señor Llena mi vida, llenala de amor Por las almas perdidas, llenala Señor Porque el tiempo declina, se acerqueta la salvación Y aunque da muchas vidas por restauración Llena mi vida, llenala de amor Por las almas perdidas, llenala Señor Alejandra Salgado, Gitel Sofía Salcedo Dios les bendiga Jesucristo, bien y pronto, búscalo Escucha mi amigo, yo te hago saber Te mueres sin Cristo, te vas a perder En vente un segundo, te estoy hablando Mira que este mundo, ya se está acabando Ya Cristo lo dijo un día que todo esto acontecerá Cuando todo esto suceda es porque está cerca el final Amigos, su hombre de Acía y su familia Y su familia, Jesucristo les ama Dijo, aprendan de la Ilega lo que le estoy anunciando Cuando sus hojas están tiernas es porque está cerca el verano Se va a acabar el mundo, ya se está acabando Se va a acabar el mundo, ya se está acabando Ya Cristo lo dijo y nosotros vamos a anunciarlo Se va a acabar el mundo, ya se está acabando La Biblia lo dice y nosotros vamos a anunciarlo A Merti, 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 Cedé, Patelina, mis amores Iglesia, el interno apostólico, la gran comisión Se mueve la tierra, hoy por todas partes Que aumenta la guerra, la peste y el hambre Ya todo está dicho y escrito también Cuando venga Cristo, ¿tú qué vas a hacer? El sol se está calentando, eso no se había visto antes Así como van las cosas, yo mío todo y quiero aguarte Él dice que este sol siete veces calentará Así como van las cosas, nadie podrá trabajar Se va a acabar el mundo, ya se está acabando Se va a acabar el mundo, ya se está acabando Prepárate amigo, prepárate amigo Prepárate hermano, que Cristo ya viene Por los escogidos, se va a acabar el mundo Se va a acabar el mundo, ya se está acabando Se va a acabar el mundo Es hora de cantar Es hora de cantar Y decirte con el alma Lo mucho que te amo Lo mucho que te amo Mi canto a ti te pertenece Es hora de cantar Es hora de cantar Y decirte con el alma Lo mucho que te amo Lo mucho que te amo Mi canto a ti te pertenece Señor, vine y usa tu instrumento Que mi canta es para ti De lo profundo de mi alma Brotan las notas para ti Señor, ven y usa tu instrumento Que mi cantar es para ti De lo profundo de mi alma Brotan las notas para ti Brotan las notas para ti Si se levanta la tempestad Y ataca fuerte en la enfermedad Mi canto no se apagará Mi boca no se cerrará El Cristo fuerte es mi ayudador Él es mi roca, mi protector El Cristo fuerte es mi ayudador Él es mi musa y mi canción Pastores, David Ferro y Sandra Caldeblán En la iglesia Hacienda de Paz En Maica Es que este sentimiento Es que este sentimiento No es un amor cualquiera Es el amor más grande Es el amor más grande Que invadió mi vida entera Es que este sentimiento Es que este sentimiento No es un amor cualquiera Es el amor más grande Es el amor más grande Que invadió mi vida entera Señor Jesús, tete mi joven Yo he cantado para ti Cada canción que yo he compuesto Es inspirada solo en ti Señor Jesús, tete muy joven Yo he cantado para ti Cada canción que yo he compuesto Es inspirada solo en ti Si se levanta la tempestad Ataca fuerte en la enfermedad Mi canto no se apagará Mi boca no se cerrará El Cristo fuerte es mi ayudador Él es mi roca, mi protector El Cristo fuerte es mi ayudador Él es mi muse, mi canción Si se levanta la tempestad Ataca fuerte en la enfermedad Mi canto no se apagará Mi boca no se cerrará El Cristo fuerte es mi ayudador Él es mi roca, mi protector El Cristo fuerte es mi ayudador Él es mi muse, mi canción